¡Más arriba! ¡Está y fue esa santa de verdad! ¡No soy yo! ¡Es al lado! ¡Arián, guayamado! ¡Más fuerte! ¡Galínea! ¡Galínea! ¡Vamos! ¡Galínea! ¡Galínea! Esquí al rojo, en punto a las pies Podré conocerte al fondo del bar Después de escribir quince cartas al mes En tu última carta por fin una tira Llega a ser cariño, no me veo tan guapo Me he dicho que soy un poquito más sano Desde que tu nombre no es Galilea Si guapas tu idea, a mí te da igual Galilea En tu segunda la mía He quedado contigo Con la chica nación de mi vida Por día buscamos la idea En tu segunda la mía Con el ser que deberás Y con ti conocer tu mirada De tu nombre me hace la marea Me vas subiendo sobre cola No me falle Las gustas buenas pasan solo una vez Arriba Se Lo, 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 lo Recabo el amor Arriba El hueco vacío En el fondo del bar Los nervios tanto de mí que suelen las pies En tu segunda puerta se abre Una sombra me mira Es ella, no es ella No sé, no lo sé Galilea En tu segunda la mía He quedado contigo Con la chica más dulce en mi vida Volví a apuntarme a la idea Y en tu segunda la mía Voy a ver que deberás Y con ti conocer tu mirada Y tu nombre me hace la marea Que va subiendo fuerte con la espalda No me falle Las gustas buenas pasan solo una vez ¡Vamos! ¡Galilea! ¡Venga! ¡Ahora vamos a apuntar! A ver que se oiga el espíritu, ¿vale? Esta la sabéis, ¿eh? Porque es que no Venga Esas manos Vamos a hacer las pruebas, ¿vale? Vamos a hacer las mejores Solo me han gastado los hombres A ver aquí el podereo Venga, los hombres, ¿eh? ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! No se la sabe Vamos a ver la diferencia de las dos mujeres ¡Venga! ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! ¡Qué diferencia, ¿eh? ¡Ahora bueno! ¡Un, dos, tres! ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! ¡He dejado contigo! ¡Con la cica más dulce, mi amiga! ¡Vos días! ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! ¡Voy a verte de veras! ¡Y por fin conocer tu mirada! ¡Ahora bueno! ¡Vos días! ¡Galilea! ¡Y por fin conocer tu mirada! ¡Su mente! ¡Y por fin conocer tu mirada! ¡Su mente! ¡Vos días! ¡No! ¡No! ¡Aboria! ¡Sí! ¡Ariana de Moro!